Bueno, 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 se prende la cabina en la curva 24.5, aquí está Carlos Montes. Pero fea, de una manera que te no te imaginas. Oye, espera que, lo único que te sale es apagar los micrófonos, los otros, y déjamelo a mí. Llévate de mí, mi loco. Carlos, el más buscado de los últimos días. Óyeme, 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 ya. ¿Qué es lo que? ¿Qué hago? Me mato, pegado. Pegadísimo. La canción sobrepasó el límite de lo que es el carnaval, me explico. Ese tipo de canciones, Sandy, con ese flow tan caribeño. Babinucci. Son canciones que son, la gente la vincula mucho con el carnaval. Entonces, resulta que este tipo de canciones, cuando pasa el carnaval, se apagan. Sí, pero pasa la moda. Sí, pasa la moda. Y esta canción es al revés. Superó el carnaval. Superó el carnaval. ¿Le pasó a Calibrado, sí? Es que no era una canción de carnaval. Ajá. Se tiró en ese momento, pero era una vaina, ¿me entiendes? Es un himno, mi loco. Sí. ¿Qué hago me mato a permanecer? Feo, como tú no te imaginas. ¿Qué viene siendo Calo, entonces? Instagramer. Una vaina extraña, mi loco. Óyeme, óyeme, óyeme. Una vaina extraña. Olvídate del mundo. Yo soy una vaina rara. Híbrido. Yo no sé lo que yo soy. La gente es lo que tienen que... Yo una vaina rara. Que quererte así, ya, ¿verdad? Llévate de mí. Mira, tú sabes que estaba viendo algo tuyo, le estaba diciendo al doctor. Me llamó la atención porque inclusive yo te conocí, fue por YouTuber. Y dijiste que no ganabas dinero, pero no entendí la respuesta. Ganas, no ganas, me enredé. Te habían censurado por un tiempo. ¿Cómo tú estás en YouTube? Yo no subo videos, yo no cobro. Claro, yo cobro por los anteriores, pero cuando me refiero a ganar, es a no recibir lo que yo recibía antes, o lo que yo ganaba antes. Le llegan. Pero sigues ganando. ¿Por qué tú le perdiste la bora a YouTube, Carlos? ¿Por qué le perdiste el amor a YouTube? Por vaina, loco. Con inconvenientes que pasan, hermanito. Cosas que pasan desde la network hasta la misma gente que desde YouTube. ¿Tú entendiste que YouTube se saturo? Mira, loco, oye, a mí me borraron dos videos. Que cuando a mí me lo borraron, todo se fue al demonio. Todo. Yo me fui en una. Yo dije que no iba a subir videos más nunca. Yo le escribí a ellos diciéndole, oíganme, por favor, se los ruego. Yo voy a borrar mi canal si no me lo devuelven. ¿Te respondieron más atrás? Sí, me lo devolvieron, mi loco. Te lo juro que lo iba a borrar. Una vaina, Carlos. Oye, me lo iba a borrar. En esta parte de tu carrera. Papá, y no relajando que te lo estoy diciendo. Es que lo iba a borrar. En esta parte de tu carrera, Carlos, ¿qué va más a explotar tú? ¿Cuál de tus talentos va a explotar más? En esta parte. Los dos. ¿Cómo así? O sea, no le va a bajar a ningún. Los dos. No puedo bajar a ningún. Tengo que mantener a los dos. 50-50. 50 influencias, 50 artículos. Los que están buscando, la diquera grande. Carlos, Carlos, por el tema del problema que tuviste. Veo que tú te activaste más con el tema de las promociones. Fue un asunto de, bueno, tú tenías una exclusividad. Como que no subías casi promociones. Ahora te veo que estás activo con la promocionación. Unas promociones que funcionan muchísimo porque son con humor. Fue tras el problema que decidiste salir a buscar cuarto. Tú a terror tú mismo. Lo que pasa es que ya yo estaba en un punto que yo dije, o me pongo a trabajar, o me tiro ahí que me lleve el diablo. ¿Me entiendes? Yo tuve que ponerme para lo mío. Fue ya en ese momento. Y me activé. Y como que le cogí otra vez la vuelta. Y entonces me programé. Y armé el equipo de trabajo. Y ya no hay fallo. Y ya todo bien. Mira, déjame buscar algo aquí. Tú sabes que Billboard, la semana del Billboard empieza... Hey, Gilbole mío. Gilbole, Gilbole. Un saludo, Gilbole. Espérate. La próxima semana. Inicia la semana del Billboard. Y dijiste algo aquí. Muy interesante. Doctor, vas a desconectar la vaina. Vamos a ver la vaina. Dejé lo boicó. Aquí, mira. Me enviaron el calendario de actividades, ¿verdad? Entonces, en el calendario de actividades hay un panel donde estará Lillepons, entre otras figuras. Influencer venezolano muy dura. Lillepons. Voy a decir ahora mismo el nombre del panel. From YouTuber and Social Media Star to Music Superstar. O sea... Que YouTube era músico. Sí, o sea, de estrella de YouTube a superestrella en la música. Esa es la tendencia, Carlos, que tú entiendes que va a predominar en la industria ahora. Sí, mi loco. Sí. Porque es que el influencer tiene una conexión con el fanático que no lo tiene cualquier artista. Es muy difícil un artista como interactuando con el fanático, haciendo videos, haciéndolo reír. Que es lo que nosotros nos encargamos. El influencer es reír al fanático. Y cuando tú saques esa sonrisa, es como tú sacas un peo, mi loco, con habichuela. Es como que ya... Óyeme. ¿Qué te iba a decir? Pero dilo... Dale, dale. Entonces, no, ya. Ve acá, tú le tumbaste un tono a... By the way, yo te conocí, fue por las palabras que tú usabas. Tu jerga un poquito fuerte. Me encantó. Me parece parte de tu originalidad. Te gustó. Sé que le va... Sí. Te identificabas incluso. Me gusta, me gusta. Te gusta. Te gusta. Boca fuertecita. Yo entiendo. Si le bajaste un tono en el momento donde empezaste a hacer cosas con tu familia y no te fue económicamente bien, ahora que vuelves a subir, ¿vas a volverle a bajar el tono a las malas palabras o vas a seguir igual? ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo yo estoy ahora mismo? Yo te encuentro más suave. ¿Cómo yo estoy, mi loco? ¿Cómo? Yo estoy picante. Yo lo encuentro más suave. Pero estoy, estoy, estoy diciendo... Estoy más bajito, ¿verdad? Pero ¿cómo yo estoy? ¿Yo estoy bien ahí? ¿Ahí yo estoy bacano? Sí. Pues si yo estoy bacano, me voy a quedar ahí. Si ustedes quieren que yo le baje un chismar, yo le baje un chismar. Nítido. Nítido. Una cosa. Todos los Instagramers van a poder hacer ese crossover. ¿Hacer el superestrella en la música? No, mi loco. Ah. No. Ey. Claro que no. No es lo mismo. No es lo mismo porque es que... ¡Espérate! Es que... Es que... Es que tú dices... Te quitas el sonido, mi rey, aquí. Se va el sonido. ¿Tú nervioso? Óyeme, óyeme, óyeme. Déjame explicarte algo, déjame explicarte algo. Supongamos que yo tengo siete años haciendo video. Ajá. Son siete años haciendo video. ¿No, mi loco? Yo te amo un video aquí mismo. Sí. Yo te estoy acostumbrado a hacer video. Que yo te amo un video rapidísimo aquí mismo. Toda la toma y toda la vaina y ya un video que es una pila. A mí se me hace difícil trancarme en un estudio. Y hace una música rápido como lo hace cualquier artista, como yo vi a Químico en estos días. Él se mete en un estudio y él graba sin escribir y él lo hace normal. Entonces, esa destreza y eso que necesita uno como artista cuando quiere ser artista, uno lo consigue con el tiempo desarrollándolo. Entonces, es lo mismo, mi loco. Es como que si tú eres influencer y tú has llegado ahí a través de un proceso, vas a tener que usar el mismo proceso para llegar allá. O sea, es una decisión de él. Es una vaina que tú tienes que estar programado para eso. Llevaros los dos, mi loco. Carlos. Llevaros los dos. Colaboraciones. Te vi en un video en este día con Químico. ¿Qué es lo que es con eso? Que salió. Sí. Salió lo que tenía que salir. Sí. Durísimo, mi loco. Una vaina bien. Pero una vaina. Una asquerosidad. ¿Y cuándo sale eso? Eso sale... Eso tiene que salir ya, eh. ¿Cómo es? 15 días, como mucho, 20, ya. Carlos. Pero, si lo de íntegra no se hubiera dado, ¿qué otra cosa hubiera hecho Carlos? ¡Cantale, manchal! ¡Cantale, manchal! Loco, qué sé yo, manito. A donde me dejo, a donde me hubiese mandado la necesidad. Te doy una luz. Yo comencé ese video porque eso era lo que yo tenía alrededor mío. Eso no fue de que yo soñé de chiquitito con eso. Eso fue que a mí me dio para eso, mi loco. Yo comencé a trabajar en un canal de camarógrafos y aburrido. Y que no se hallaba cancelando control máster. ¡Plan! Ponchando. ¡Plan! Y pasan ahora... La mesa, la mesa. No, pero tranquilo porque apenas yo fui un golpecito. ¡Plan! Siendo, siendo... Siendo... Mi loco aburrido. ¡Carlo! Me puse para eso. ¡Carlo! Pero me puse de una manera que tú no te imaginas. ¡Carlo! ¡Programado! ¡No hemos dado cuenta! ¡Oye, feo, mi loco! ¡Carlo! Y ya me dio para eso, mi loco. Normal, güey. ¿Qué es lo que? Siendo Instagram el famoso, la necesidad, ¿a dónde te ha llevado? Chan, chararán, chan. Chan, chan. No, no, pero formula bien la pregunta. Siendo Instagram el famoso, la necesidad... Siendo famoso te ha tenido necesidad. ¿A dónde te ha llevado la necesidad? Te voy a ayudar. Yo escuché que tú dijiste en una entrevista que lo más feo que has hecho es hacer el número dos en un plato de comida. ¿Cierto? Ajá, ajá. Por ejemplo, esa es más o menos lo que estaba diciendo Santiago. Eso no fue la necesidad. ¿No lo hiciste por dinero? No, eso no fue por dinero. ¿Fue por Viu? Por Viu. Ok. Claro, por Viu. Por eso, por ese mismo lado. El día mío. Saludo a Viu. Por ese mismo lado. Por ejemplo, si tuvieras mucha, mucha, mucha necesidad, vamos a quitar la parte de Karim y el lío. Tú estás... Es que la necesidad no me ha llevado... ¿Qué tú harías? Pero que siendo famoso, tú dices, loco. Sí, sí, claro. Es que siendo famoso de la necesidad no me ha llevado a cenar raro. Esa pregunta. Haz un mal negocio, ¿no, Karim? ¿A qué tú te refieres? Un ejemplo. Dice que dale los míos, dice que es para el dinero. No, no, no. Nada más para yo saber. No, cualquier cosa. Que tú entiendas que fue un error. Ah, bueno, tú sabes que estás ahí. Pero, loco, por si tú me quieres preguntar sobre eso, dile ya. No, no, no. No te como tratando de llevarme allá. También pudiste haber empeñado una nevera, una estufa, una lavadora. Tú lo que me lavas, tienes que darme en que sea dos minutos para buscarte esa respuesta. Porque tú quieres que yo te dé la que tú quieres, pero yo no te la voy a dar. No, no. ¿Qué respuesta quieres que tú me dé? Concho, loco, pero dime. Yo tengo otra. Dale, dale. Ya, dale. Se vio como una cosita con un Instagramer de Estados Unidos. Con Caco Martillo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué viene eso, Carlos? Entonces tú viste un video y después lo borraste. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Fue Instagram que lo borró. A mí me lo borró también. Sí, Instagram te lo borró y también. Claro, loco. Mira, todo el mundo se lo borró. Loco, a todo el mundo que lo subió. Instagram le mandó un mensaje. Dice que este video tiene demasiado power. Yo no sabía quién te decía eso. Demasiado sonido con ese pana. Oye, Instagram decía. No, no, no. Mira, Instagram, Instagram decía. Tumba ese video. Que no vale la pena. Pero ya, ¿de dónde salió eso? Te lo juro, mi loco. Te lo juro, mi loco. Mira, cacaneándote un par de veces. ¿De dónde salió eso, Sacos Entrotedo? Como él casi, como él dijo y como se ha dicho. Ese es el de tu edad, para estar claro. Sí, a tu edad. Ok. ¿De dónde viene el lío con a tu edad, man? Pero que no hubo lío. Es una chelcha. ¿Ustedes son amiguitos? No, él llegó al país. Sí. Y yo le tiré. Ah. Claro, yo le tiré normal. Vamos a trabajar. Yo tiro, mi loco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ey, mira. Yo tiro. Yo soy humilde. Bien, claro. Claro que es, mi loco. Bien por ti. Dame la luz. ¿Qué tenemos? Tú estás aquí. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? Vamos a grabar. Vamos a hacer una vaina para la gente. Vamos a joseando. ¿Cómo debe ser? ¿Me entiendes? Vamos a grabar, que yo sé que la gente quiere una vaina dura de nosotros. Rico, pajo. Lo relaja, eh. Yo soy el mejor. Entonces, mamón. Y ya. Y ya. Él dice que es más internacional que tú. Real. Ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, loco. Eso ya, él tendría que mandarme la estadística de él por los países. Pero eso, eso no tiene que ver tampoco, loco. La estadística no tiene que ver. Esos discos internacionales, eso, eso. Mr. Seo, que es un chamaquito que tiene como 500 mil seguidores de aquí. Ese pan en España es un rey. Ese pan allá es el dios de todo. Sí. Entonces, claro, y en Nueva York él tiene que. El lío ese del play, ¿cómo va el proceso, mano? Eso va ahí. Claro, se cumplió. No está andando a banda todavía con él. Ya me la dieron. ¿Ya es ready? Ya, claro. Con el lío de Karim Corazón, ¿cuándo tienes corte nuevamente o cómo va a cerrar eso? Era como para el 24, pero. ¿Cómo que era? Yo creo que se pospuso. Yo creo que se puso después del 30, no sé, por ahí, pero. ¿Todavía sigue en lo mismo, en el mismo caso? Claro, es lo mismo, es lo mismo, estamos en lo mismo. Tú estás más tranquilo ya. Ahora es una posible condena. Tú estás más tranquilo ya. Te voy a explicar eso. Es una posible condena. Sí, explícame eso. Es verdad, mira, a mí me chocó, de verdad, cuando vi tu video. Te vi muy, pero muy afectado, de corazón te lo digo. Ya tú estás más tranquilo con eso. Tú sientes que puedes tener la oportunidad de ganar ese caso y de que se te quede tu Instagram o tú no tengas que ir preso o tener que pagar 10 millones. Un poquito más confiado. Yo estoy tranquilo, normal, desde el principio, ¿no entiendes? Pero también lo que me ha hecho estar más tranquilo es que yo tengo un abogado que me te mando, ¿no entiendes? Que es duro, entonces yo estoy más tranquilo por ese lado, pero mi conciencia, loco, mi conciencia y mi yo interior dice que eso no puede pasar de ahí. Si pasó de ahí, pasó de ahí, punto. O sea, tú estás tranquilo, cálcel o lo que sea. Claro, loco, porque claramente se ha habido una injusticia, entonces se va a una revolución y una vaina, entonces va a pasar algo. Karim dice que si tú dices la verdad, él suelta eso. ¿Cuál verdad es que él quiere que tú dices? Yo no sé cuál es la verdad. ¿A qué le llamo la verdad? Yo no sé qué. Pero si entonces hay una verdad que le diga la verdad, ¿cuál es? Mira, él dijo aquí específicamente a mí, me dijo, me hago responsable, porque él dijo, pregúntale a Carlos cuando venga lo que pasó con el viaje a Dubái. A mí, él me dijo que él te había pagado todo para ir a Dubái y que lo único que tú tenías que hacer era darle falo en Instagram. Eso es verdad. Y que tú no fuiste porque no le diste falo. Óyeme, él va a buscar toda la forma de que busca un tema conmigo. Eso es lógico. Ya él está metiendo un tema que no tiene que ver nada con lo que está pasando. Pero nada, absolutamente nada. Incluso, con ese tema él te enfalta. Pero es verdad o es mentira lo de Dubái, para yo quedar clara. Pero, ¿cuál es la verdad o la mentira? Él me dijo aquí, corazón, escucha, que él te había pagado un ticket para ir a Dubái y que lo único que tú tenías que hacer como pago era darle falo en Instagram porque tú no sigues a nada. No, no fue así, no fue así. Ok, ya. Como pasó realmente fue que hicimos la negociación, igual como esta, de palabra. De boca. De boca. Tanto promociones, también Dubái, ok, vamos a hacerlo. Se hizo todo, compró la visa, compró todo. Ya yo le hubiese dicho a él que yo tenía un impedimento de salida. Pero que él, tú sabes que él teniendo ese impedimento de salida de entrada, lo hace como él quiera. Tranquilo, resolvemos ya. Ok, está todo. Fum, así un minuto pasó. Estaban. ¿Tú vas eso? Llévate de mí. ¿Te frenaron? No, llévate de mí porque entonces estoy metido. ¿Tú me entiendes? Estoy hablando de vaina ya. ¿No quiere abundar sobre el tema? Ok. Claro, pero realmente es una falta de él. Porque es que se necesitaba más dinero para yo viajar. Y entonces él dijo, entonces, ah, pues si se necesita más dinero, tú vas a tener que seguirme en Instagram hasta el 2000, qué sé yo. No me acuerdo, pero eran como cinco años. Yo dijo, pero vasca, entonces en el pleno aeropuerto te vas a poner a los guías. Dije, que te sigas. Dije, que, o sea, yo no sigo a nadie. Lo que te vas a poner en esa vaina, cuando yo tengo una vaina con esa vaina de los seguidores, ok. Entonces ahí se cayó el caso. Una vaina. ¿Qué te llevó a hacer ese video de 25 minutos? Real. Ese video es lo mismo que yo iba a hacer desde que él tiró su baile. Yo no lo hice porque yo entendía que eso se le iba a bajar de intensidad. Pero al final comenzó a crecer y crecer y crecer. Pero ese video es lo mismo, mi loco. O sea, es algo que inmediatamente yo vi la demanda. Yo dije, ¿demanda? No, papi. Suéltame con eso porque aquí hay un WhatsApp con todo. Aquí hay un WhatsApp con todo. Y esa era mi herramienta siempre. Él dice que tu WhatsApp, que eso es algo hackeado, que eso, o sea, que no es real. Él dice que todo lo que hay ahí con mi page, que lo que tú hiciste en el video era algo falso. Bueno, loco, mera, yo no sé. Él no dijo que era falso, Nabil. Él dijo como que él editó. Editado, el invitado. ¿Y qué es lo que lo editó? Él no mostró todo, no falso. Bueno, mera, yo te voy a decir una cosa. De que se editó el video, claro que se editó. El editado el video era una cosa, pero la conversación. Yo no podía, pero claro, se hizo un resumen de lo que pasó. Un resumen de lo que pasó, ¿me entiendes? Pero yo no podía de que poner todas las conversaciones, el hola, el qué sé yo qué. El comité. Ok, comité, ¿cómo está, me entiendes? Yo no iba a poner todo eso en el video porque entonces el video iba a ser de más de una hora. Incluso ese video, cuando yo lo edité, me duró como 45 minutos. Y yo lo mandé a 25. ¿Por qué es que yo no puedo ponerle a la gente un video de una hora? No lo van a ver, no lo van a entender. Tengo que tratar de un plan. Ya. El resumen. Eso es. Ah, buen trabajo de producción. Azaroso, mira tu whatsapp. Eso es lo que tú tienes ahí también. Pero imagínate. ¿Por qué tú no sigues a nadie, corazón? ¿En qué te basas en eso? ¿Por qué? Está loquísimo. Está loquísimo. Pero ¿por qué tú no sigues a nadie en Instagram? O sea, no te gusta ver la vida de la gente, entiendes que... ¿Cómo que no? Y la cuenta falsa que yo tengo. ¿Qué? Pero dime. Para brechar. Pero yo tengo una que yo le digo al rubio. Carlos, esto del personaje de Montesquieu, ¿tú siempre fuiste así personalmente o tomaste esa actitud después que te volviste? No, me loco, yo siempre fui así, como medio acelerado. Medio troteado. Y siempre, mucho antes de hacer video, mucho antes, yo me paraba en una esquina de mi casa, boceada y dije, ¡Oye, te va a llamar el diablo! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Patimongo! Y duraba una hora, miro, haciendo eso como sin sentido y sin razón. Carlos. Esto sí, yo la tengo. Tú tienes una compañía de influencers. Vemos a Harrison de Mora, un flaco ahí. Están bajo tu manejo, ellos. Pero no es de que una compañía, como dijo que como el tío, que ahora él fue mi influencer. ¡Ay, mi madre! Pero no así, no así. O sea, yo hice una estructura. Yo hice una estructura, yo dije, ven acá, espérate. Vamos a hacer una organización, vamos a hacer una vaina con los tigres duros de aquí, con los chamaquitos que están subiendo. Entonces todo el mundo hace su vaina. En Colombia todo el mundo tiene su grupo. En vaina. En Los Ángeles también. En todo el mundo, todo el mundo tiene un grupo. Entonces aquí como que nosotros vivimos igual que los altitas. Vamos a decir que tirándonos. Dice que todo el mundo, loco, yo, oye, yo era el más cotizado de todos. Sí, es verdad, es verdad. No hablamos con nadie, Carlos. No hablamos con nadie, Carlos. No hablamos con nadie. Ahí yo respondí tu pregunta. ¿Por qué yo no sigo a nadie por eso? Y no ahora. O sea, ahora yo no sé a quién seguir. Claro. O sea, ahora no es de que porque estoy cotizado. No, cotice, ya no cotice. Ahora es que, por ejemplo, yo no quiero decir que se llegue a los focos y que tú me tires. ¿Por qué tú no me sigas a mí también? Tú puedes decir que no sigas a nadie. Ahí es que yo no quiero llegar. Entonces como que me quedé con miedo. Dámela. Bien, bien, está bien. Dámela, Carlos. Me la dijiste. Prácticamente sacas de los videos a tu esposa, Joana. La saqué fuera. Y entras a Harrison. A Harrison, venga. ¿De dónde viene ese plan? Ese plan viene de que había que activarnos. Y ya yo estaba haciendo una estructura con todo. ¿Se considera lo nuevo? Con todo. Con todo. ¿Tú sabes lo de...? Llegale, llégale, 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 llégale. Mira, mira, mira. Mira qué estructura. Mira, manager. Pan, Quito Sunshine. Pan arriba. Ahí, Pan. Al izquierda ahí. Asesor de venta. Míralo ahí, publicidad. César. Buscando promociones todos los días. Ahí está el tío. Mira allá a la izquierda. Mira, mira a Cristian ahí. Mira, relacionistas públicos con Héctor. Que me lo recomendó de Urimato. Légale, va a hacer pan de Harrison. Pan. Harrison es un tigre, mi loco. Que yo le dije, Harrison. Vamos a trabajar. Vamos a hacer un video diario. ¡Es diario! Hasta que el sonido suba. Ok, mi loco. Vamos a hacerlo. Ven, que yo te he entregado. Que tú sabes que yo soy tuyo. Que yo he comido desde el 2008. Vamos a meter mano. Ok, Pan. Ven acá. Busco un chamaquito. Que es de los chamaquitos que yo conozco. Que más rapean duro. Que más duro rapean. Yo tengo que pagar a ti. Para que tú andes conmigo para arriba y para abajo. Tú vas a improvisar conmigo. Cuatro horas al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Ven y vamos a montar. Dale, ven. Harrison, oye lo que hay. Mira, cuando tú grabes video conmigo. Es nada más un switch para video. No me hables de música ni nada. Ok, cuando yo pase por del chamaquito. Bájalo. Clampa la música. Y no me hable de nada de video. De nada. Y vamos a concentrarnos en eso nada más. Y le estoy dando ahí. Y está funcionando. Y está funcionando. Carlos, ¿se consideran tú y Harrison los nuevos ritmos y Miguel? Loco, con la química que yo tengo con ese pana. Porque es real. O sea, no es de que yo conocí a Harrison ahora. Que sé yo qué. No, Harrison y yo. Hemos cagado juntos, mi loco. Tú nunca has visto gente haciendo eso juntos. ¿Me entiendes? Entonces... Bro, bro. Nada más imagínatelo. Nada más imagínatelo. No, ¿cómo me voy a imaginar eso? Imagínatelo, loco. Imagínatelo. Tiene que ir. Carlos, la muerte de tu padre. Entre el medio de la muerte de tu padre hiciste un video viral. El video que más me ha gustado del año. El de la joven de Cristal y otras jovencitas. ¿Son hermanas? Sí, son hermanas. Wow. Háblanos de ese video. Tú te estás cagando a esa muchachita, hermano. Tú sabes que ella, ella me dice a mí. Carlos, a mí no me gusta que me cojan pena. Yo odio que me cojan pena. A mí la gente que me viene dice que tú dices yo, ¿qué? No, a mí trátame como una gente normal. Y yo le dije, claro, es que tú eres normal. Y yo me sentí heavy con esa muchachita porque tiene una vibra y una cosa, tú me entiendes. Y ella... El video que hiciste con ella, o sea, fue de una vez. No tuvo que saber qué par de tomas. No, no. Yo ni siquiera fui donde ella grababa videos. Yo fui donde ella porque ella quería conocerme. Y yo le dije... Y cuando yo la escuché hablando, le dije, ¿qué es lo que? Vamos a grabar un video, ey, ya. Y yo estaba, loco, mira. Tú estabas outside eso. Acabando. Desde rato, padre, ¿me entiendes? Y yo, mi loco, y... Y así mismo, loco, así después de ese día un chismas para adelante. Loco, tratando de mantener... Tú no... Tratando de mantener la actividad en Instagram porque yo sé que estoy mal. Ajá. Yo sé que estoy mal económicamente, loco. Y tengo que hacer algo, ey, porque ya yo no vivo de nada. O sea, yo vivo de esto, ey. Yo tengo que hacer algo con esto. Pero ahora, en este momento... ¿Cuántas promos tendrás, hermano, alcalde? Muchachos, con César, ahora mismo. Con César. Yo le puse el mes de los depósitos. El mes de los depósitos. Están cayendo así. A tu edad dice que cobra 5 mil dólares por promo. ¿Cuánto cobra Carlos? Loco, yo soy real. Yo te digo a ti lo que es. Tú sabes cuánto yo cobro, que tú me preguntaste. No, 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 no. Tú me preguntaste. No, 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 yo te depósité. Claro. Normal. Él me preguntó. ¿Cuánto tú cobras? Dos mil dólares. Dos mil dólares es un post. Venga, Carlos. Responsable, niño. Sí, sí. Pero voy ahí. Estamos hablando de 100 mil pesos. Que oye, mira. Te estoy diciendo que me sorprendió. ¿Cómo que te sorprendió? De él. Ok. Está bien, el video va mañana, tranquilo. Eso fue antes de ayer. Tranquilo. Carlos, en tu inicio, Carlos, cuando la vaina se puso picante, tú no tuviste miedo de ser excluido por tu lenguaje. Tú no tuviste miedo de nada de eso. Pero es que yo fui excluido de una vez. Yo fui excluido de que yo me pegué. Yo era el chamaquito más bacano del mundo. Yo hablaba de la iglesia, yo hablaba de la envidia, yo hablaba de que sí, ok. Yo hablaba de toda la cosa bonita. Carlos, hay propuesta para programas de televisión, radio y baño. Te ves en las radios de televisión. Que si me la han hecho. Sí. Claro. Y te ves. Claro. Televisión. Claro. No se perdería la magia del minuto. Pero, no, ya no, el integral con el ayuntes. Hay más largo ahora, sí. Una película. Mi loco, óyeme algo, óyeme algo, óyeme algo, mira. Yo creo que tú lo tienes clarísimo como yo. Papá, nosotros somos la nueva generación. Mi loco, mira. La TV, por más que quiera, ya, mamó. Ya, mi loco, en serio. Eso quedó ya, mi loco. Eso tiene un respeto, mi loco. Por la cantidad de personas que se han fajado y han sudado estudiando comunicación y haciendo de todo para llegar donde están. Eso tiene un gran respeto, mi loco. Y eso se va a mantener como algo que es una leyenda, mi loco. Pero ya nosotros somos una generación diferente. Nosotros somos una masa muy grande y somos redes. ¿Me entiendes? A nosotros no nos llama la atención la televisión y tú lo sabes. Como youtuber. Entonces, suéltame con eso. Como youtuber en la exposición en la que tú estás, ¿quién es la persona que tú más admiras famoso? Hispano, latino, latino. Ya habla hispana. Admiración eternamente a Germán. Yo soy Germán. Ahora soy Germán. Ese pana fue el Bad Bunny en ese tiempo, mi loco, de YouTube. Es duro, es duro. Es duro. O sea, eso fue como un fenómeno. Y yo me guié de la temática de él, mi loco. Yo me guié de la temática de él. Un video semanal. Un video con los cortes bien recortaditos. Bien, ¿cómo es que usted dice, tío? Cuando me van a filmar. Bien, me guié. Sileteadito. Yo he escuchado que tú cuando vas a preparar un video, tú eres muy perfeccionista. Mira, ¿por qué tú no hablas? Porque la voz tuya es la que más se escucha cuando no hay gente aquí. Tiene hambre hoy. Es verdad que tú eres muy perfeccionista, que tú estudias todo cuando vas a hacer un video y que el video, si hay que grabarlo varias veces, lo repites y lo repites y lo repites y lo repites hasta que queda perfecto. Tú te encargas de que el video quede perfectamente como tú lo tenías en tu mente. Claro, exactamente como yo lo pensé. Yo lo almo en la cabeza y tiene que salirme así. Pero no di que una toma o cinco o diez, que es más de cien tomas. O sea, cien tomas, mi loco, que cuando yo voy a borrar, que hago así del primero al último, que veo ciento dos, ciento treinta, grabando un videito de íntegra, mi loco. Te estoy diciendo que a mí no me aguantan, que René en estos días dijo que en televisión y que no los videos de Instagram son fáciles, yo, ajá, ven conmigo, ven conmigo, cacobolo, para que tú veas que es lo que hay. Bueno, señor, un aplauso para cada uno. ¿Cómo así? Me fui. No, no, está bien, bye, gracias. Espera, 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 la canción nueva, ¿cuándo viene? Mi loco, pero ya. ¿Cuándo? Yo te emocioné ahí, son horas que yo le voy a dar ti toda la carrera. ¿Cuándo? Yo no sé la, ¿qué? ¿Cuándo sale? Ya. ¿Cuándo ya? Ya, ¿quiere que la tire ahora? ¿Quiere que la publique ahora? ¿Publica? ¿Quiere que la publique ahora? Publicala. Tranquilo. Se lo pongo que radio.